Este fin de semana se ha celebrado el Carnaval en Puente Mayorga, Campamento y Taraguilla. El viernes tuvo lugar un taller de disfraces en Puente Mayorga. Esta actividad está enmarcada dentro del programa Cuida tu Barrio, que coordina la Delegación de Igualdad y Asuntos Sociales del Ayuntamiento de San Roque y ejecuta la Coordinadora Alternativas, y que pretende el fomento de la participación social y comunitaria de la barriada. Decenas de niños de la barriada elaboraron máscaras de carnaval y disfraces que podrán usar durante el fin de semana. Han bailado y han realizado actividades. La concejal Maite Benítez ha destacado el fin social de estas actividades y ha agradecido a todos los vecinos su participación, así como la Fundación Cepsa por su implicación y patrocinio en actividades incluidas en este programa. Nos encontramos en Puente Mayorga, en una de las actividades incluidas dentro del programa de Zonas con Necesidad de Transformación Social. Con esta actividad lo que se pretende es fomentar la participación ciudadana y sobre todo que los niños disfruten, participen y que se lo pasen estupendamente. Desde aquí me gustaría agradecer a la Asociación Alternativa, que es la que se está encargando de organizar toda esta actividad. La Teniente de Alcalde de la Zona, Mónica Córdoba, mostró su satisfacción dada la buena participación vecinal en estas fiestas. Un motivo más para la convivencia. Tanto en la barriada de Puente Mayor como en el campamento había mucha participación, también ha acompañado mucho el tiempo, que eso se agradece, y muchos disfraces, y bueno, multitud de niños, distintos disfraces, lo están disfrutando de este día. Y también ambas barriadas, tanto aquí la Asociación Puente Romano, como novedad este año, la Asociación de Vecinos Campamento y Pozo Red, han colaborado con una degustación gastronómica, y son muchos los vecinos que se están acercando y pasando el día. El sábado varios ediles comandados por el concejal de fiestas, Antonio Navas, han asistido a algunos de los actos desarrollados en las barriadas, que han contado con una gran participación, animados por el buen tiempo reinante. El Carnaval de Puente Mayorga comenzó en la Alameda de San Pedro a las 12 del mediodía, con una fiesta infantil y un concurso de disfraces. A las 2 de la tarde hubo una degustación gastronómica organizada por la Asociación de Vecinos Puente Romano, y a las 2 y media actuó una agrupación carnavalesca. Ya por la noche, desde las 9 y media, la carpa contaba con animación musical con DJ, para a las 10 de la noche celebrarse el concurso de disfraces de adultos, y a las 10 y media la actuación de una agrupación carnavalesca para terminar con música de DJ. En Campamento, la plaza 28 de febrero a las 12 de la mañana tuvo lugar una fiesta infantil con regalos, y a las 2 de la tarde una degustación gastronómica de chorizos organizada por la Asociación de Vecinos, y a continuación la actuación de agrupación carnavalesca. En Taraguilla, los aparcamientos junto al Polideportivo, los actos comenzaron a las 12 de la mañana, con la apertura de las atracciones totalmente gratuitas para todos los niños, y a las 2 hubo una tagarnina gratis. Esta barriada ha puesto el domingo el colofón al carnaval en su barriada, con la celebración de varios actos en los que los niños han sido los protagonistas. El carnaval continuaba a las 10 de la mañana con la apertura de las atracciones totalmente gratuitas para todos los niños, a las 12 con el concurso de disfraces infantil, a la 1 con las actuaciones de agrupaciones de carnaval, y a las 2 se ofreció arroz gratis. El presidente de la Comisión de Fiestas recordó que no tenían carpa y ahora agradecen el gesto de la Delegación de Fiestas. Recordó además los actos típicos de la barriada como la tagarnina. Otra misión cumplida de hacía muchos años que no teníamos carpa, darle las gracias a la Delegación que nos la ha puesto, y la Comisión de Fiestas ha puesto su parte para que tengamos dos días de carnaval. Ayer tuvimos una tagarnina, por la noche el concurso de disfraces de adultos, muy agradecido a toda participación de anoche, para el tiempo que llevábamos sin hacerlo, ha sido muy bueno. Bueno, y hoy lo que se ve es que todos los días aquí ahora vamos a tener un arroz, el concurso de los niños, y nada, muy agradecido a todos los vecinos y que están aquí todos para disfrutar, que es todo gratis, que eso es la misión de esta Comisión de Fiestas, hacerlo todo gratis para los niños, que es lo más importante. Por su parte, el edil de fiestas Antonio Navas ha indicado que se han aumentado el número de días dedicados a estas fiestas, y la idea de volver a recuperar las carpas ha sido todo un acierto. Bueno, hoy un día más en Taraguilla, en el carnaval que hemos aumentado, como bien dice el presidente, como vamos viendo, hemos aumentado el número de días con la aceptación, o la vuelta a traer las carpas a las barriadas, que sabemos que es un lugar de concentración para tanto adultos como niños, y a la hora de argumentar con agrupaciones y música y orquesta, ha sido un acierto. De aquí quiero darle las gracias, como siempre, a las delegaciones del ayuntamiento que nos ayudan a organizar estos eventos, que son muchas las delegaciones que interfieren como multimedia, obras de servicios o seguridad ciudadana. Darles las gracias, como no, a la Comisión de Fiestas, que hace un esfuerzo extra con gente de la barriada, con gente del pueblo, a Francis y su presidente, porque este año nos ha preparado un evento como el que estamos viendo, con un número de castillos, que varios de ellos parten a cargo de la Comisión, y vemos que ha hecho todo lo posible porque esto siga creciendo, el carnaval en Taraguilla. ¡Gracias!